muy buenos días buenas tardes buenas noches familia bienvenidos a un videíto más esperando y confiando en dios que se encuentren bien de salud cada uno de ustedes verdad pues aquí está este vídeo que me lo mandó doña araceli verdad un vídeo que salió bien pero bien largo pero yo he tratado la manera de hacerlo lo más corto posible ahí lo van a ver ustedes en cámara rápida verdad pero pues este es el vídeo del granero si recuerdan que estuvimos pidiendo ayuda verdad para recaudar fondos para hacerle el granero a doña araceli verdad entonces pues aquí es ya que lo están haciendo el granero verdad pues se empezaron desde las 7 de la mañana y terminaron a las 6 de la tarde entonces pues aquí va el proceso del granero corte una parte donde estaban las láminas así enteras todavía porque salía muy largo el vídeo lo corte y este que me quedó lo lo puse en silencio porque no se escuchaba pues nada lo que decía zayra no se escuchaba absolutamente nada y luego lo que están ahí ustedes ven que el don ahí le está por este pegando con el martillo allí se oía una bulla de lámina de lata bueno ya ustedes sabrán esa bulla verdad entonces dije yo no puede ir con esa bulla porque mi familia pues va a escuchar gran bulla que le van a oler los oídos entonces dije yo a editarlo créanme que ya tengo casi una hora editando este vídeo pero pues yo tenía que hacer público este vídeo de una o de otra manera tenía que hacerlo público porque él los fondos que se recaudaron tenían que verse que fueron entregados a doña araceli que se le llevó a doña araceli y entonces teníamos que poner a trabajar rápido eso verdad hace ya una semana que se le envió el dinero a doña araceli lo que pasa que el don este señor de rosado que está allí no tenía tiempo porque estaba tapiscando el maíz de él verdad entonces no había tenido tiempo para ir a a hacerle el granero a doña araceli doña araceli se comunicó conmigo me dijo que que no podía él hacer el granero todavía por este motivo verdad porque estaba ocupadito pero entonces le dije yo bueno entonces al ratito se lo llegan a hacer y pues ahí está ya se lo están preparando allí ahí les puse yo eso lo que es como la elaboración de ese granero verdad ese que está allí es el ayudante del don allí y pues éste hay muchas cosas que yo vi y o sea bien sorprendente como hacen ese granero verdad imagínense que yo veo que ustedes saben que la lámina es bien peligroso para cortarse pero ellos no lo vi que se cortaran yo sé que es el trabajo de ellos y que tienen experiencia pero igual verdad siempre miren ahí están haciendo lo que yo creo que va a ser la lo de arriba verdad o no sé si va a ser la parte de abajo creo que es la parte de arriba es a la que le van a poner ahí le están midiendo ahí están usando una cosa no sé cómo es que se llama y dijo él el nombre lo que pasa que como les digo yo les quité el audio porque no se escuchaba nada pero es algo que él usa para para pegar está bien curioso pero como les digo le quité el audio porque no podía una no se escuchaba segundo tenía una gran sodoma una gran bulla porque ustedes saben que es lámina verdad y suena duro entonces pero detalladamente ustedes se fijan el arregla y el granero lo elabora miren esquina por orilla orillita orillita la van doblando mire ahí va doblando todo y a lo de allá abajo creo que ya lo terminó pero pues allí agradecerle porque doña araceli al final si van a oír la voz de doña araceli y los niños agradeciéndole verdad pero pues doña araceli como que se en medio se me encibuló mucho y no pudo y miren ahí está donde van donde ha marcado la tapadera ve doña araceli como que se encibuló un poco y no pudo mencionar bien los nombres ni creo que no se acortaba mucho los nombres pero pues yo sí se los voy a decir porque a nosotros nos hicieron llegar el dinero y yo sí se los voy a decir ok ese granero tiene un valor de 175 dólares de esos 175 dólares la amiga vilma flores mandó 50 dólares en la amiga petra lope mandó 20 dólares se hacían 70 dólares verdad kevin mi hijo kevin me dio 20 dólares se hacían 90 dólares verdad se hacían 90 dólares para el granero los que daba queda los hacían falta 85 dólares para completar los 175 dólares verdad entonces pasaron como dos semanas y pues nadie se comunicó con nosotros hola buenos días o buenas tardes o buenas noches todas las personas que van a oír mi voz y van a ver este vídeo verdad decirles que hasta el día de hoy pues estoy grabando yo porque el día de ayer no los alcanzó para grabar lo que era el granero pues yo les agradezco mucho a las personas verdad que se unieron este a ayudar a hacer el granero decirles de que pues yo les agradezco mucho por eso porque ustedes pueden ver aquí está ya el granero mire el día de ayer me lo hicieron día tarde me lo hicieron y por eso es que nosotros no alcanzamos a grabar así es de que aquí estamos ahorita contentos y agradecidos verdad porque es una gran bendición ya poder tener lo que es el granero para echar nuestro maíz pues muchas gracias a las personas que lo hicieron el granero y también gracias a las amigas son ricas a las amigas gracias yo le agradezco mucho a todas las personas que se hicieron la mano en un corazón y nos ayudaron a hacer el granero ya nosotros vamos a poder guardar nuestras cosechas aquí en el ramero y las ratones ya no las van a poder comer ni de corcojo llenando de corcojo le vamos a echar peñón y voy a agradecerle mucho que Dios lo atendía a donde quiera que se encuentre a toda la familia BG que Dios lo atendía, a los suscriptores que lo atendían que Dios lo atendía a todas las personas que no lo van a ver, que sí lo van a ver pero que no somos suscriptores, que Dios los bendiga y apoyen a este canal que Dios los bendiga a todos, a todos, mis bendiciones y muchas gracias es tarde, muchas gracias, doña Sandra me mandó dinero para que yo si era el ramero para que yo si era el comandor es que Diosito me la bendiga hable duro yo le pedía ya yo le pedía Dios es que Diosito me la bendiga vaya gracias adiós dice Inmar que el pedía 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 adiós dice eso Que hubieran personas que se unieran A mandarlos por el granero Yo le agradezco muchísimo allí A la amiga Vilma La amiga Vilma Flores Y a la amiga Petra Herrero Y pues también A la amiga Sandrita, a su hijo Y ya no me acuerdo Quién es más por ahí que dijo Pero si se me queda allí Alguien verdad Pues ahí discúlpenme Y pues les agradezco muchísimo Por haberse unido A hacer este granero Pues a que me lo hicieran Costó bastante Porque pasé esperando Dos semanas para que lograran Hacer y pues el día de ayer Se comenzó a trabajar Desde las 7 hasta las 6 De la tarde Por ese motivo fue que ya no grabé En la tarde Mientras yo estuve allí preparándoles En que sea un frijolito A las personas que trabajaron En verdad Este Zaira estuvo grabando Por pedacitos Así de que Hay bendiciones A todas las personas Que Dios me los bendiga Donde quiera que estén Que Dios me los bendiga 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 Que Dios me los bendiga